Nicatele USA es economía, turismo, cultura y tradición. Desde el país de lagos y volcanes, Nicatele USA, promoviendo Nicaragua en el exterior. Nicatele USA es economía, turismo, cultura y tradición. Interesante como siempre, hemos recorrido la ciudad de Bilwin conociendo su cultura, su gente y sobre todo hemos proyectado los lugares que ofrece este municipio al turismo internacional a través de Nicatele USA. Hoy les traemos la cuarta y última entrega de una serie de cuatro reportajes que hemos realizado de esta ciudad ubicada en el Atlántico Norte de Nicaragua. No se mueva porque esto se pone interesante. El día 18 de mayo en La Puente Hamburg Park. Ahorra y compra tu boleto en línea a solo 20 dólares. Día del evento 25 dólares. Cuarto Festival Viva Nicaragua. Compra su entrada en M-Ton Tours. Nuestra historia. Nuestro arte precolombino. Vívela en la escuela y taller de cerámica. Valentín López López. En San Juan de Oriente, Nicaragua. Sintonizas Nicar-Tele USA. Cabu Guayna es un centro recreativo ubicado en el balneario La Bocana. Aún está en construcción y su propietario nos habla de su ambicioso proyecto. Bueno, ahora le vamos a mostrar la zona, la parte donde está la linda bahía o el mar. ¿Cómo es que le llama acá, Yanis, a esta zona? Balneario La Bocana. La Bocana. Usted me quería hablar de un empresario que ha hecho historia acá porque se ha asentado en un lugar donde quizás las posibilidades no existían, pero él lo logró hacer. Así es. Yo pienso que todo, en esta zona de La Bocana es un sitio que está ubicado uno de los primeros barrios en Bilby, que es el barrio El Cocal. Entonces, generalmente las personas por tradición salen de aquí a faenar. O sea, desde las 5 de la mañana ellos salen a lo que es la pesca artesanal porque es tradicionalmente lo que viven las personas de este sector. Bueno, Kabu Waitna es de la palabra mezquita que significa hombre del mar, o sea, los hombres que trabajan en el mar. Como nosotros aquí en la zona pues somos más, hay más pescadores, ¿entiendes? Trabajamos en el mar, entonces pensando en eso dije a un hombre algo que fuera atractivo para todo el mundo y que todo el mundo pudiera hacer lo suyo. Así nació la idea de Kabu Waitna y de crear un espacio de esparcimiento para la gente aquí local e igualmente para la gente que nos visitan de afuera, que pudieran venir aquí a un lugarcito en La Bocana, en frente del mar, con el aire fresco, clima agradable y que pudieran también tener buena comida. Nosotros ofrecemos una variedad de comidas típicas también. Entonces, esa era la idea, de crear un espacio para que las personas pudieran venir a disfrutar, la familia más que todo, porque este es un lugar más que todo familiar. Pero nos enseñó allá arriba como un centro de convenciones, muy lindo. Igualmente, o sea, lo utilizamos para capacitaciones, cualquier convención, grupos pequeños, hasta de 100 personas. Nosotros los podemos alojar aquí para ese tipo de eventos. Lo maravilloso de estar en una de estas convenciones es estar frente al mar, donde uno se relaja todavía más escuchando esas olas. Así es. Aquí estamos para atender a todas las personas que quieran venir a visitarnos. Nos venga a visitar aquí en Puerto Cabeza, Cabo Huayna. ¿Ya lo escucharon? Seguimos con Nicatele USA. Recorrer Bilwi es descubrir su belleza. Y junto a Janice Ruiz, funcionaria de Intour, nos fuimos a conocer la playa, una comunidad mezquita a escasos kilómetros de la ciudad. Sus casas de tambo aún conservan sus diseños de antes. Aunque en la ciudad de Bilwi, esto se ha ido perdiendo. La ciudad de Bilwi, esto se ha ido perdiendo. Olé, 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 olé. Feeling hot, hot, hot. Feeling hot, hot, hot. Feeling hot, hot, hot. Feeling hot, hot, hot. y ahorita Janice Rizno se ha traído a este lugar tan pintoresco que quisiera poder entrar a la selva, pero me cuenta que no siempre se puede por los horarios y la tradición de horarios que han tenido en esta zona. Así es. La Amlaia es una comunidad, que es la comunidad más cercana que está conectada hacia la ciudad de Bilwi, que es aproximadamente unos 6 kilómetros. Y La Amlaia es una referencia de lo que nosotros pudiéramos encontrar en el resto de comunidades del litoral norte y sur. O sea, algunas casas vamos a encontrar sobrepilotes, casas con una arquitectura muy tradicional de los pueblos indígenas, otras de concreto por la misma situación de huracanes que ha sufrido la zona y otras personas han querido invertir en algo más fuerte. Sin embargo, la mayoría de las casas preservan esa arquitectura muy tradicional del Caribe. Qué maravilloso me siento por acá. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a caminar un poquito como lo hacemos de costumbre en los diferentes lugares de Nicaragua. Así que Noel me va a acompañar a caminar de aquí hacia Puerto. A ver hasta dónde llegamos. Síguenos. Regresamos en breve. Envíe sus encomiendas con Emetom Tours. 26 años respaldan nuestra garantía de entrega. Por avión salimos los martes y jueves. Pida su libra gratis cuando envíe más de 11 libras. ¿Está en búsqueda de clientes para su negocio? Licas en el exterior News con publicación impresa y digital será la pieza que creará confianza a sus clientes, credibilidad y deseo de comprar sus productos y servicios con más de 150.000 lectores, más de 300.000 visitantes en nuestra página web y más de 6.000 usuarios activos en Facebook. Visítanos en Facebook y en nuestra página web www.nicasnews.com Ahora mismo llámanos al 626-789-8909 Restaurante El Gallo Pinto acá en Los Ángeles, California. Un lugar para compartir en familia con los platillos más exquisitos de la comida nicaragüense. Celebre sus cumpleaños y reuniones de negocios en un ambiente acogedor. En el mes de la madre, pregunte por el especial Nicatele. Restaurante El Gallo Pinto les espera. Valentín López, a través de la herencia ancestral de sus antepasados, ha logrado enseñar en su taller escuela de cerámica a muchos artesanos nicaragüenses, rescatando la enseñanza tradicional indígena de la elaboración de cerámica creativa, geométrica, artística y precolombina. Es por eso que Valentín López es un orgullo de San Juan de Oriente y de toda Nicaragua. Medi Entertainment presenta Cuarto Festival Viva Nicaragua Este 18 de mayo, desde la tierra de lagos y volcanes, llega a Los Ángeles. Dimensión Costeña, acompañado de Punta Cartel y Vilma Núñez y La Sonora. Domingo 18 de mayo, en la Puente Hamburg Park. Ahorra y compra tu boleto en línea a solo 20 dólares. Día del evento, 25 dólares. Cuarto Festival Viva Nicaragua. Compre su entrada en Emetom Tours. Si sus familiares o amigos no han visto este programa o usted quiere verlo nuevamente, lo puede ver por www.nicatele.com Dígale a su familia que le envíen por Emetom, desde Nicaragua a Estados Unidos. Cartas, documentos, paquetes, salidas semanales, oficinas en Plaza Bolonia. Sintonizas Nicaragua a Estados Unidos. Para que ustedes vean cómo he agarrado el mizquito, miren esto. Yamni, Balram, Lamlaia, Ra. ¿Cómo vamos? ¡Gracias! ¡Gracias! Este mes Mo says no hay nadie. Esta es la segunda y no hay nadie. Esa fruta, es fruta, fruta, no, no, no es cacao, no, no es cacao, no es cacao, ¿qué es? Es una fruta que sirve para poste, pero no se come la fruta, no, no se come, él se cae la fruta, después crece de ahí. Aquí hay otra tienda sola, cada vez que ven la cámara, se desaparecen, así que nos atendemos solos. ¿Esto qué es? ¿Qué es Quique? ¿Qué? ¿Qué es Quique? ¿Qué es? Malanga. Pues casi lo mismo, ¿o no? No. ¿Qué es Quique? ¿Qué es Quique otro? Malanga. Se nos hizo difícil conversar con pobladores de la zona, ya que son bastantes nerviosos a la cámara. En nuestro recorrido por la comunidad de la Amlaia, vean qué hermosa iglesia la que hemos encontrado. Es la iglesia moraba de la comunidad, pero vamos a entrar a conocerla. Vaya sorpresa, el coro de la iglesia está ensayando. Vamos a acompañarlos y así aprenderemos un poco de esta religión moraba que es muy común en esta parte del Caribe. Este lugar es un poco de esta religión moraba que es muy común en esta parte del Caribe. Es muy espiritual y hemos llegado a un templo donde están haciendo oración o se están preparando hoy en la tarde. Y aquí tenemos al pastor encargado de este templo. Muy buenas. Buenas tardes, hermano. Me siento alegre para estar reunido con ustedes aquí en la iglesia moraba. Y su visita también. Me felicito mucho a ustedes. Pero primeramente, en primer lugar, queremos saber que ustedes en qué misión, en qué trabajo. Bueno, nosotros andamos una misión de conocer toda esta región, conocer a la gente, conocer las costumbres, tradiciones. Inclusive, hablar de moraba para muchas personas es bastante desconocido porque no es una religión predominante. Así que en breve, lo que hacen, ya tuvimos la oportunidad de escuchar esos canticos preciosos e imisquitos, lo cual me impresionó. Y me impresionó no solo por las palabras, sino porque todo está por escrito. Y no se me hizo muy difícil seguir la letra. Ah, sí, sí, sí. Bueno, la iglesia moraba, casi, casi la gente, mayoría, no saben qué es la iglesia moraba y cuál es la doctrina de la iglesia moraba. Casi yo creo que no se saben. Y en breve, ¿cuáles? Bueno, en breve, la iglesia moraba, nosotros testificamos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nosotros bautizamos, tenemos dos sacramentos. Nosotros en la iglesia moraba tenemos dos sacramentos. Uno, el bautismo, el otro, la Santa Cena del Señor. Sí, y nosotros enseñamos los diez mandamientos. La historia es muy largo. La historia de la iglesia moraba es muy grande. Y nosotros, los misioneros que vinieron de Alemania, ellos son profesores de la educación secular. Ellos son doctores de salud y vinieron, enseñaron a construir casas, edificar con concreto. Antiguamente nosotros no sabemos nada, pero ellos vinieron en Nicaragua, entonces ellos enseñaron muchas cosas. Entonces nosotros también hoy en día luchamos cómo multiplicar y llevar en otros hermanos para que así puedan compartir. Porque Jesús dice, hay que ayudar, hay que compartir con los necesitados. Entonces esa ideología nosotros también tenemos en la iglesia moraba. Regresamos en breve. Atención nicaragüense, si su familiar ha sido deportado, usted le puede enviar sus efectos personales a través de M-Tom Tours. Sin pago de impuestos. Escríbanos para más información. Agencia de viajes M-Tom Tours te ofrece conocer Nicaragua. Somos una agencia especializada en turismo nacional e internacional. Explore rutas turísticas con servicio de calidad. Trabajamos con todas las líneas aéreas, servicio especializado, privacidad, seguridad, confort, M-Tom Tours. Viaje con la tarifa más baja del mercado. Llame y compruébelo. No se arrepentirá. www.fromnicaragua.com El sitio web nicaragüense más famoso del mundo. Conéctese a la comunidad nicaragüense más grande en internet. Con más de 89.000 fans. En ella puede encontrar cultura, comida, música y lo más relevante de Nicaragua. Visite www.fromnicaragua.com Restaurante El Gallo Pinto acá en Los Ángeles, California. Un lugar para compartir en familia con los platillos más exquisitos de la comida nicaragüense. Celebre sus cumpleaños y reuniones de negocios en un ambiente acogedor. En el mes de la madre, pregunte por el especial Nicatele. Restaurante El Gallo Pinto les espera. Medi Entertainment presenta Cuarto Festival Viva Nicaragua Este 18 de mayo, desde la tierra de lagos y volcanes, llega a Los Ángeles. Dimensión Costeña, acompañado de Punta Cartel y Bill Manúñez y La Sonora. Domingo 18 de mayo, en la Puente Hamburg Park. Ahorra y compra tu boleto en línea a solo 20 dólares. Día del evento 25 dólares. Cuarto Festival Viva Nicaragua. Compre su entrada en Emetom Tours. ¿Deseas un antojito que te haga recordar tu tierra? Tienda típica Emetom, te lo hace realidad. Ofrecemos productos recién traídos de Nicaragua. Queso ahumado, cuajada y crema, cola chaler, rosquillas somoteñas, cajetas de todas las variedades, café de altura, ron flor de caña, frijoles rojos, cigarrillos Belmont y Windsor, puros desde estelí, camisetas con emblema de tu patria, gorras de todos los colores, gran variedad de artesanías y mucho más. Si no lo tenemos, te lo traemos. Te esperamos en tu tienda típica Emetom. Y ya caída la tarde, el hambre se comenzaba a sentir. Y para cenar, nos recomendaron un lugar que está a orillas del mar Caribe. Su nombre es El Malecón. Un lugar ideal para compartir en familia, disfrutar de unas cervezas bien frías con los amigos. En El Malecón se sirven los mejores platillos de la ciudad, con un variado menú para el deleite de su paladar. Y si usted quiere desestresarse con una bailadita, también contamos con una discoteca. La mejor de la ciudad. Bueno, hemos recorrido esta linda ciudad de Bilby, en Puerto Cabezas. Y por supuesto que las noches son buenísimas acá. Un ambiente increíble frente al mar, frente al mar Caribe, frente al océano Atlántico, como ustedes lo quieran conocer. Y estamos acá en El Malecón con Don Carlos Espinosa, uno de los propietarios de acá. Don Carlos, gracias por tenernos acá. Nos ha dado una comida excelente. Camarones, langostas, pescados y también alguien quiso pedir pollo. Muy bien, hermano. Gracias por estar acá acompañándonos. Siempre esperando que les haya gustado la comida y siempre están bienvenidos acá a nuestro local. Ustedes tienen como tres o cuatro diferentes tipos de ambientes. Discoteca, restaurante y karaoke. ¿Cómo no? Normalmente operamos todos los días con las tres opciones de discoteca, karaoke, restaurante y el bar. Pero los sábados más que todo es más discoteca. Extiendo una invitación a todos nuestros televidentes que nos están viendo en todas partes del mundo, especialmente en California y ahora también en el Pacífico, en Managua y en todos esos lugares como Granada, Masaya, San Juan del Sur, para que todos vengan para acá también. ¿Cómo no? Bueno, yo les quiero hacer una invitación a todos los amigos que nos miran, de que vengan a Portocabezas, que vengan a Bilby, un bonito lugar. Tenemos el mar enfrente, un lugar fresco, un lugar donde pueden pasarla bien en familia. Entonces, los invitamos a que vengan acá donde nosotros y se diviertan en el área de discoteca, en el restaurante, que degusten de nuestra comida y que vengan, hombre. El lugar está muy bonito. Especialmente acá en el Malecón. Correcto, en el Malecón. Así que usted tiene todo en un solo lugar. Visite Centro Recreativo El Malecón en Bilby y estamos seguros que regresará muy pronto. Sintonizas NicaTle USA. Media Entertainment presenta Cuarto Festival Viva Nicaragua. Este 18 de mayo, desde la tierra de lagos y volcanes, llega a Los Ángeles. Dimensión Costeña, acompañado de Punta Cartel y Bill Manúñez y La Sonora. Domingo 18 de mayo, en la Puente Hamburg Park. Ahorra y compra tu boleto en línea a solo 20 dólares. Día del evento, 25 dólares. Cuarto Festival Viva Nicaragua. Compre su entrada en Emetom Tours. Atención nicaragüense. Si usted se va a retirar a Nicaragua, la Ley 535 y la 235 le permite llevar su homenaje de casa sin pagar impuestos. Escríbanos para más información de nuestras reuniones informativas. Uno de los hoteles que tuvimos el placer de conocer y que también agradecemos su apoyo para con nuestro programa es el Hotel Caribe. En el Hotel Caribe queremos mostrarle la hospitalidad y amabilidad que caracteriza al nicaragüense y especialmente a las y los habitantes de la región Caribe de Nicaragua, creándole espacios y ambientes adecuados y confortables, de manera que usted note la diferencia y calidad de nuestros servicios. En el Hotel Caribe estamos comprometidos con el medio ambiente, por eso el diseño de nuestras habitaciones y cabañas están inmersos en un ambiente natural característico de la región. Eso nos hace diferentes. Bienvenidos al Hotel Caribe. Yo me llamo Johanna y soy de Alemania. Cada vez cuando me voy a Puerto Cabeza me gusta mucho venir por acá porque es un pequeño paraíso que me gusta mucho. Pues les invito a venir por acá al Hotel Caribe en Puerto Cabeza, Belvi. Nica Tele USA sostuvo una reunión con autoridades de la localidad para llevar a cabo planes estratégicos de promoción turística de Bilwi Puerto Cabezas y así dar a conocer al mundo a través de nuestro programa lo que ofrece esta región del Caribe aún sin explorar. Agradecemos el apoyo brindado por las autoridades de la ciudad y esperamos seguir trabajando juntos por el bien del municipio. Bueno, lo más triste de los paseos es tener que concluirlos y hoy estamos concluyendo esta visita aquí en Puerto Cabeza con buenas memorias, con lindas memorias, comenzando con las personas que representan acá a la alcaldía, nuestro amigo Reinaldo Francis, los integrantes o dirigentes de Intur y varios empresarios que nos acogieron acá y nos permitieron hacer varios reportajes maravillosos. Como por ejemplo el Hotel Monter, el Hotel Caribe, el Malecón y también Cabo Payasca. Y nosotros estamos muy contentos de haber venido. Vamos acompañados con muchos empresarios que van de regreso ya. Ya hicieron sus apuestas, ya vinieron a conocer muchos turistas. Hoy es lunes y así es que nos despedimos de este programa NICATELE USA desde Puerto Cabezas. Hasta la próxima.